...público salsero, así es que bueno, me parece ya los técnicos ya están preparados para llevar a cabo esta gran pequeña entrevista con esta gran salsera puertorriqueña, así es que bueno, vamos a enlazarnos directamente, bueno vamos a saber desde donde nos escucha nuestra gran amiga Choco Horta, así es que bueno, vamos a... A ver, ya está listo, hola, bueno Choco Horta, un saludo para la ciudad de Tolstá y toda la gente linda que son salseras y salseros. Bueno, mira mi gran amiga Choco Horta, estamos en el programa Alma del Barrio de la Poderosa del Río 96.7 FM, así es que bueno, queremos primeramente saber cómo estás, cómo estás mi gran amiga. Estoy contenta, anoche tuve una participación muy, muy concurrida y exitosísima aquí en Los Ángeles, California, en el Club Granada. Lleno total, estaba acompañada por la orquesta de Granada All Stars, dirigida por Bobby Escoto, y una... un ambiente riquísimo, la gente muy, 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 muy bella, bailando y aceptando mi propuesta musical. Bueno, mi gran amiga, nos da mucho gusto las presentaciones que has realizado, hemos seguido los pasos, mi gran amiga, y sabemos de la calidad, sabemos de la voz, sabemos de ese talento, verá, que tiene la gran, esta gran mujer puertorriqueña, mis grandes amigos salseros que nos escuchan. Te queremos comentar también, tenemos público allá en Los Ángeles, California, porque estamos enlazados a través de la triple W, La Poderosa del Río 96.7.com, así es que bueno, ya están escuchando nuestro público salsero, nuestra gran amiga Choco Horta, tuvo una gran presentación allá en Los Ángeles, California. Pero bueno, queremos hacerte una gran pregunta, hemos seguido, nos han enviado algunas imágenes, y bueno, tuvimos la oportunidad de verte y escucharte a través de las imágenes que nos enviaron allá en el Día Nacional de la Salsa, allá en Puerto Rico. ¿Cómo sentiste ese gran escenario, ese gran público puertorriqueño, tu público? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, primero que todo, un saludo a las personas que están escuchando a través de la triple W, Poderosa del Río, también, aquí en Los Ángeles, y para contestar su pregunta, la tarima del Día Nacional de la Zeta 93, es una tarima que asusta, es una tarima que, como yo siempre digo, o te catapulta, o te sepulta, porque el pueblo que va a ver salsa en Puerto Rico, y particularmente las puertorriqueñas y los puertorriqueños salseros, y todas las demás personas que vienen de todas partes del mundo, vienen a ver lo que llamamos la melaza, ¿no? Ajá, sí. Y el público es bien exigente, por ende, han habido artistas, los cuales han sido abucheados, no importa, ha sido abucheado el público inmisericordia, y es una tarima que hay que tenerle mucho, mucho cuidado y atención, por ende, yo llevaba 28 años en espera para estar presentándome en esa tarima, en mi gallinero, en mi patio, en mi casa, y por gracia divina y por ya las tarimas todas que habíamos ido ensayando, nos fue súper bien, nos, al grado de poder tener la oportunidad ahora de estar conversando con ustedes. Gracias, mi gran amiga. Bueno, ya está escuchando nuestro gran público, ¿verdad? Estamos a 40 minutos de la Ciudad de México y a 20 de la Ciudad de Toluca. Ahí se encuentra este gran, esta gran radio, La Poderosa del Río 96.7, y desde aquí te estamos siguiendo los pasos, mi gran amiga Choco Horta, y ya nos estás detallando esta gran presentación que realizaste allá en el Día Nacional de la Salsa, allá en Puerto Rico. Te caracteriza esa gran voz, ¿verdad? Una buena voz que tienes, y también, déjame decirte, muy guapísima, ¿verdad? Ese cuerpo que has conservado, bueno, pues tienes un bonito cuerpo, aparte de la voz, mi gran amiga. Eso está, eso está bueno. Muchas gracias por el cumplido y por el pirofo. Este, qué lindo eres. La, yo me sentí muy contenta de estar en mi casa cantando en el Día Nacional de la Zeta, y siempre agradezco a ellos por la oportunidad. Este, el, 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 pues, lo conservo porque ha dicho y soy vegetariana hace 26 años, y 24, soy vegana. Así que yo creo que eso ayuda un poco a que el cuerpo, porque el cuerpo está cambiando, y naturalmente, pues, sufre cambios, pero si usted considera que tengo un buen cuerpo todavía, pues, no causa nada. Sí, claro. Una gracia bonita. Sí, bueno, tenemos dos preguntas, ¿verdad? No te queremos quitar mucho tu tiempo tan valioso. Nos comentas que estás allá en Los Ángeles, California. Algunas presentaciones que vienen más adelante, no sé si nos puedas adelantar algunas de las presentaciones que vas a realizar. Bueno, sabemos que eres una mujer que ha viajado por todo el mundo, pero, pues, no sé si nos puedes adelantar alguna otra presentación después de la gran presentación que tuviste el día de ayer allá en Los Ángeles, California. ¿Cuál sería la próxima presentación de Choco Horta? Bueno, gracias por la pregunta. Ciertamente estamos viajando bastante, bastante. Ahora, regreso a la patria mañana, a Puerto Rico, que es donde yo resido. Yo soy puertorriqueña. Claro. Y, no, pero hay personas que no saben si es de que anoche, una pequeña observación. Yo me pasé toda la noche diciendo que soy boricua. Nosotros decimos los boricuas, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Habían unas puertorriqueñas allí, me dieron una bandera de Puerto Rico, y cuando me bajo de la tarima, este señor me dice, wow, you're amazing. ¿Yo es de Venezuela? ¿Tú eres de Venezuela? Y yo le digo, no, no, yo soy boricua, de Puerto Rico. Voy ahora, el 7 de abril, viajo para Houston, Texas. Me voy a presentar el 8 en el Rosa Concert Hall. Y ese es el 8 de abril. Y el 22 de abril, voy a cantar en el octava edición del Festival de Boleros en Puerto Rico, que se hace en Carolina, Puerto Rico, dirigido por el maestazo, el magistral, director musical Elías López. Y voy a estar dirigida por el 8 de enero, febrero, marzo, abril, porque no tengo la gente aquí. Mayo, estoy en las fiestas patronales de un pueblo de Patillas en Puerto Rico. El 21, estoy en Buenaventura, Colombia, el 21, en mayo. Y por ahí no se manda ahora mismo, estoy de repente. Pero sí, estamos en el movimiento, estamos en el acte con el último detalle. Y bien contenta, enfocada en la carrera, bien contenta, bien contenta que estoy, bien contenta. Claro, nosotros también, de igual forma, pues estamos contentos, ¿verdad?, de que nos haya recibido la llamada. Sabemos que nos comentas que regresas allá a tu patria, allá a Puerto Rico. Posteriormente va a Colombia. Así es que, bueno, mira, tenemos una pregunta. Sabemos de la trayectoria de Choco Horta, y bueno, sabemos que has estado en grandes escenarios con el Gran Combo, con Tito Puente, pero hay alguna pregunta. Has estado en el escenario con Celia Cruz, me parece, ¿verdad? Sí, en el año 2000, en el Madison Square Garden, desde que le dio el cumpleaños de Oscar de León. ¿En el 2000? Y ahí estaban de invitación, en el 2000. José Alberto el Canario, estaba Toño Rosario, el mismo cárcel, el cumpleaños de él. Celia, a quien tuve el honor de conocer y tomar esa famosa foto que ya gravita por ahí, y de conversar de una situación incómoda que había sucedido con uno de los nuestros, pero que ahora no voy a repetir. Y tuvimos la oportunidad de conversar y intercambiar palabras en ese momento. Y sí tuve la oportunidad y el honor de estar en el mismo escenario, que tuvo la inmensa e inigualable maestra de maestras, Celia Cruz. Bueno, gracias mi gran amiga, aquí, bueno, el público que te está escuchando, principalmente en la parte, en la zona donde nos encontramos, bueno, hay un gran cariño, ¿verdad? Nos dejó un gran legado de música y hay un gran cariño con la gran Celia Cruz. Aquí en nuestro programa La Poderosa del Río, tenemos un programa que se llama La Cuba Chiquita, en donde se presenta música de la gran Celia Cruz y la gran Sonora Matancera. Ahora, ya nomás, para despedirnos, mi gran amiga, quiero agradecer públicamente, tenemos un gran equipo aquí trabajando para hacer estos grandes enlaces, y también enviamos reporteros allá para cubrir la nota del Día Nacional de la Salsa, por eso nos enviaron, bueno, los temas que cantaste, el tema que cantaste, y bueno, de cómo te presentaste, si nos ha parecido excelente. Quiero agradecer a Israel Segura, a Edgar José, tu servidor, mi nombre es Santos Segura, y nuestro gran amigo José Luis Cervantes, el Centri, es el gran equipo de Alma del Barrio. No sé, bueno, solamente queremos pedirte que si te despides, y no sin antes agradecerte, de verdad, de manera infinita, ese gran tiempo que nos has dado para Alma del Barrio, nuestro programa, nosotros enviamos un cordial saludo a todos los puertorriqueños, desde México, a todo el público puertorriqueño, salsero, y bueno, también quisiéramos pedirte, quisieras lo propio, despedirte y enviar un saludo a todos los grandes salseros de México. Le envío el más genuino y sincero saludo, de esta su amiga Choco Horta, a todo el equipo que fue a cubrir, primero que todo, el evento en el Día Nacional, a Israel, José Cervantes, a todos ustedes, hasta incluso a Swartz, que también es un mexicano, que ayuda mucho en el ámbito de la salsa. Quiero, quiero desearles mucha paz y orden espiritual. La vida no es otra cosa que respirar y enfocar, que es lo que queremos hacer de ella. Así que enfoque qué usted desea hacer y siga esa ruta, no hay nada más. Ya, como yo digo, de formas o cosas, ya yo descubrí quiénes son los Reyes Magos y quién es Santa Claus. Por lo tanto, lo que toca ahora es el resto, entretenernos y pasarla bien. Ustedes pueden, si quieren conseguir mi música, ir a la internet y conseguirla en cdbaby.com, por el nombre mío, Chocorta, y ahí pueden comprar toda la música a un precio muy módico. Les deseo mucho bien a todo el equipo de alma del barrio, a toda la gente poderosa del río y a la gente de allá de la ciudad de Toluca. Muchísimas gracias por el amor y porque son ustedes los artífices las personas que hacen que nuestra música no muera. Y la salsa no muere, la salsa no muere. Muchísimas gracias por el amor, Chocolocochón, Redondo y Cuadrado. Gracias, gracias mi gran amiga. Bueno, escuchamos a Choco Horta directamente de Los Ángeles, California. Y bueno, vamos a escuchar más música de la gran Choco Horta. Uno de los grandes temas que el día de hoy les vamos a presentar aquí en el programa Alma del Barrio. Queremos enviar un cordial saludo. Ya nos acordaba nuestra gran amiga Choco Horta, de nuestro gran amigo Alejandro Suárez. También que gracias a él hemos estado de cerca con los grandes salseros. Así es que saludos a la sabrosita 590 y a nuestro gran amigo Alejandro Suárez. Gracias mi gran amigo por el acercamiento a los grandes salseros. Así es que vamos a escuchar uno de los grandes temas, esto que se llama y se titula Yo perdí el corazón. Esto es Choco Horta. Sigan escuchando La Poderosa del Río 96.7 y el programa Alma del Barrio. ¡Súbele!